qué tal amigos buenas tardes les saluda el meteorólogo juan antonio palma es el pronóstico del tiempo para la región de la península yucatán se acabó septiembre señores ya nos falta un día más pero bastante tranquilo a pesar de ser el mes en el que se generan más ciclones tropicales de manera estadística esta vez estuvo bastante tranquilo desde hace varias semanas no tuvimos ninguna amenaza todo se fue hacia el atlántico pero en octubre las cosas podrían cambiar así que hay que estar muy atentos hay una posible amenaza de ciclón ya este mes de octubre aquí les vamos a dar a detalle el análisis de la situación ya empiezan a ver estas interacciones atmosféricas cambios en los patrones atmosféricos a partir de la próxima semana aquí está la carta de pronóstico mientras tanto este jueves vamos a tener algunos chubascos de manera aislada por la entrada de aire marítimo tropical a la región en combinación con nuestra vaguada maya pero un anticiclón va a ser que sean mínimos que sean dispersos aislados y va a ser realmente más bochorno que nada las temperaturas en el estado de yucatán van a alcanzar hasta los 34 de máxima alrededor 34 de máxima en la zona de mérida con cielos mayormente nublados poca posibilidad de lluvias alguna lluvia aislada a lo mejor en progreso 31 de máxima celestum 32 de máxima con cielo mayormente nublado en el sur del estado ticul y peto y toda la región 34 33 de máxima lluvia aislada al igual que vallad y tizimín con máximas de 32 a 33 y cielo mayormente nublado de olagartos poca posibilidad de lluvia para campeche igual lo que es la región de campeche es el chacán o pelchen temperaturas entre los 34 36 de máxima con chubascos lluvia aislada mucho bochorno carmen 31 de máxima con algún chubasco aislado y en escárcega 34 de máxima mayormente nublado y lo que es calakmul era alguna lluvia aislada 32 de máxima misma condición para el estado de quintal agro desde cancún playa costumela y tulum temperaturas alrededor de los 30 grados celsius con lluvia ligera que va a traer realmente bochorno y en lo que es cadello puerto y cheto mal 30 32 de máxima con lluvia ligera ya para el fin de semana ya iniciada en octubre las lluvias incrementarían un poco más con la entrada del marítimo tropical hacia la zona en la formación algunas tormentas y nuestra vaguada maya pero en la región del caribe donde quiere empezar a vigilar porque vamos a tener una vaguada niveles medios y altos en interacción con una onda tropical y aquí podría haber se podría estar un posible ciclón tropical aquí está el pronóstico de actividad eléctrica para los próximos días del fin de semana ustedes como si se van a generar algunas tormentas pero van a ser bastante dispersas en algunos puntos nada más se estarían presentando no va a ser algo generalizado y aquí tenemos la precipitación en ustedes como principalmente lo que es la mayor parte del estado de quintana ron principalmente son las costeras la parte centro y sur de campeche y oriente y sur de yucatán entonces presentaría las lluvias más intensas o con más intensidad en el transcurso próximos días del resto chubascos de manera aislada dispersa pero ya ustedes en la región del caribe esta zona de estabilidad va a estar generando mucha lluvia hay que estar vigilando aquí tenemos la simulación de lo que podría ocurrir desde la próxima semana esa interacción entre esa vaguada y esta zona tropical podrían favorecer una área de inestabilidad la posible formación de ciclones tropicales un ciclón tropical en la región central del caribe aunque al parecer vamos a tener un patrón como un patrón de circulación atmosférica que bloquearía que este sistema se mueva hacia la península aunque todavía no está bien definido si esto ocurrirá pero al parecer aquí va a haber una ciclogénesis hay que estar pendiente de esta condición aquí tenemos un pronóstico de viento y presión atmosférica para los próximos días vean ustedes cómo se podrían formar hasta dos ciclones tropicales en la región del caribe uno se mantendría en el caribe y otro se podría mover hacia el atlántico y hacia nuestra zona pues un poseo posible bloqueo un posible sistema frontal incluso se podría meter aire más seco nos podría dejar fuera de esta situación de amenaza pero todavía faltan bastantes días hay que estar atentos aquí les tendremos todas las actualizaciones de pronóstico les deseo una excelente tarde agradecemos a nuestros patrocinadores hospital faro del maya pinta con confianza pinta con ver el dinero inmediato tu aliado efectivo ah 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 ah